Un gusto poder estar en esta tarde y poder cumplir la palabra de lo que fue un compromiso asumido con el pueblo Azuayo. Y ese compromiso asumido con el pueblo Azuayo no se lo hubiese podido hacer si no existiera la voluntad tanto del señor Ministro del Interior como del señor Director del ECU 911. Hemos tomado la decisión de ir más allá. Y ir más allá significa ir más allá de las competencias legales constitucionales que tiene la Prefectura de la Azuay y que no se podrían hacer si es que no hubieran estos convenios como los que hoy acabamos de firmar. Por un lado, hemos firmado un convenio que nos va a permitir garantizar capacidad operativa a la Policía Nacional a través de motocicletas, que esperamos darles el mejor de los usos, sobre todo para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional en el ámbito rural para que pueda llegar a los diferentes cantones y las diferentes parroquias que tiene la provincia de la Azuay. Y por otro lado, el convenio que se firma hoy quizás es uno de los hitos importantes porque nos marca la posibilidad de poder tener portales de seguridad al ingreso de la provincia de la Azuay con cámaras de la más alta tecnología que nos permita tener un reconocimiento de placas de los vehículos, de todos los vehículos que ingresen a nuestra provincia de la Azuay. Y al mismo tiempo, cámaras lectoras de rostros. Hemos materializado lo que hace algún tiempo veníamos trabajando y lo anunciamos con el señor prefecto, un trabajo interinstitucional. Vamos a firmar dos convenios, el uno que tiene que ver el Ministerio del Interior con la prefectura para la entrega de motocicletas que van a servir para el patrullaje de la ciudad y sobre todo el otro que es ya un convenio que va mucho más allá, que es el tema tecnológico, justamente para garantizar la seguridad de los cuencanos y de los azuayos. Nosotros siempre hemos dicho que el trabajo en equipo es la mejor fórmula para conseguir el objetivo común y el objetivo común es la seguridad. Buenas noticias, creo que aquí la que gana es la ciudadanía. Lo único que nos debe y lo que nos debe unir a nosotros es la seguridad, es la camiseta que nos tenemos que poner absolutamente todos. Azuay tiene una tasa de homicidios de 4.7, es decir, de las tasas más bajas de ciudades de estas características de la región y lo tenemos que cuidar, tenemos que seguir cuidando. Lo que tenemos que hacer es reducir aún más estos temas delictivos que tenemos acá. Nosotros vamos a hacernos cargo de la contratación de los enlaces para poder trabajar en el tema de inteligencia artificial, en el tema de reconocimiento de placas y también en el tema de reconocimiento de rostros. El trabajo que se va a hacer va a ser un trabajo articulado entre Policía Nacional, entre la prefectura y también funcionarios del ECU 911. Lo difícil no es adquirir la tecnología, lo difícil es darle un buen uso a la tecnología.